de la política en nuestro país. Ahora contra Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Dos hombres armados la asesinaron en la comunidad de San Miguel, Octopan, tras un acto de campaña. Otras tres personas resultaron lesionadas en el ataque. Era su primer día de campaña y minutos antes había denunciado la inseguridad que se vive en el Estado y solicitado seguridad y protección. Tras el asesinato, las candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz de Morena, Livia García de la coalición integrada por PAMPRI PRD y Yul Marrocha de Movimiento Ciudadano suspendieron sus actividades proselitistas. El gobernador Diego Sinué condenó el crimen y señaló que no quedará impune. Son las 5.53 de la mañana. Bienvenidos a las noticias de NMAS. Soy Santos Bondragón y a nombre de Carlos Sultado le doy la bienvenida en este martes 2 de abril en los deportes, mi querido Anselmo Alonso. Santos, ¿cómo estás? Anselmo, buenos días. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, vámonos a esta edición de la CONCACAF Champions Cup. Arrancan los partidos de cuartos de final. Todos los equipos mexicanos van de visita en este arranque. Los partidos de vuelta serán la próxima semana. Hoy el América juega en Nueva Inglaterra y el equipo de Tigres juega en Columbus. Así que esos son los dos partidos para hoy. Para mañana la gran duda es si va a jugar Leo Messi. Monterrey se va a meter a la cancha del Inter de Miami. Pues se supone que Messi lo guardaron en el partido pasado, ¿no? Sí, pero vamos a ver si está bien, porque el Tata Martino dijo que si no anda al 100, no va a jugar. Tal vez lo aguantan para el fin de semana un rato y que juegue el partido de vuelta cuando vengan al definitivo en Monterrey. Así que de 4 vamos a ver cuántos queda. Ojalá y de 4 a 4, ¿no? Regresemos contigo, Anselmo. Gracias. Y del clima, vamos contigo, Raquel Méndez. Buenos días. Santos, qué gusto saludarte de Nueva Cuenta. Efectivamente vamos a ver las condiciones meteorológicas en la República Mexicana, como están amaneciendo en distintas partes de nuestro país. En Monterrey en estos momentos tienen 21. Guadalajara tiene el cielo muy nublado. Una temperatura de 13 grados al puerto de Veracruz amanece a 24. A la Ciudad de México tenemos 12. Acapulco tiene 21. El cielo es despejado para Tuxtla Gutiérrez, en donde la temperatura en estos momentos es de 20 grados. Hay algo de nubusia en Tijuana con 10. La Paz tiene 12. Y en Chihuahua hay 7 grados y se siente la mañana fría. Siguen esos contrastes muy marcados. En la República Mexicana la Ciudad de México lo habíamos anunciado por lo menos hoy y mañana seguirá el intenso calor hasta los 31 grados. El jueves viene una baja, pues vamos a registrar 28 grados. Y en estos momentos tenemos 12 grados. Para los que se encuentran en Guadalajara, también el calorón prevalece en la zona a 31 grados. El jueves baja un poco a 30 grados. Y para la Ciudad de Monterrey es aquí en donde sí los contrastes están marcados. Hoy y mañana 29, el jueves 28 grados serán días soleados en la Ciudad de Monterrey. Pero por supuesto, Santos, que más adelante vamos a tener todos los detalles del estado del tiempo y de esas cuestiones cambiantes que tenemos aquí en la República Mexicana. Regresamos contigo más tarde, Raquel. Gracias. Seguro que sí. Gracias a ti. Gracias. Buenos días. Buenos días. En la agenda de hoy, se espera que el Gabinete de Seguridad Federal dé a conocer un informe sobre los actos de violencia que ocurrieron la semana pasada en Taxco, Guerrero, tras el feminicidio de la niña Camila. En Estados Unidos, los partidos demócrata y republicano realizan elecciones primarias en Connecticut, Delaware, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin. Que no se le pase hoy martes. No circulan los autos con el gómodo rosa, terminación de placas 7 y 8 y holograma 1 y 2. Comenzamos con el incendio en un deshuesadero de autos en la ciudad de Oaxaca. Uno de los trabajadores recortaba el pasto con un esmeril y produjo una chispa. En pocos minutos, el fuego se salió de control. Bomberos de tres estaciones atendieron la emergencia. Subieron a las azoteas de casas cercanas para lanzar agua. Los trabajos se prolongaron por tres horas. Otro incendio se registró en una bodega de frutas y verduras en Colima. Inició en un área donde había cajas de madera. Se propagó con facilidad. El personal tuvo que abandonar el lugar. Elementos de protección civil y bomberos acudieron al lugar. Evacuaron a 50 personas. Se investigan las causas. Un camión que transportaba asfalto volcó sobre el anillo periférico en la alcaldía Iztapalapa. Autoridades cerraron la circulación a la altura de la calzada ermita Iztapalapa para levantar la carga. Paramédicos llegaron y atendieron al conductor, quien resultó con lesiones leves. Se desconocen las causas de este accidente. En Zapopan, Jalisco, un auto y una camioneta chocaron de frente. Ocurrió cuando el conductor de uno de los vehículos invadió el caril contrario en la carretera hacia Colotlán. Una persona quedó prensada. Equipos de emergencia llegaron al sitio y con herramientas lograron sacarlo. Y vea esto. Una camioneta terminó en el interior de una farmacia en Saltillo, Coahuila. El conductor aseguró que presentó fallas y ocasionó que perdiera el control. Subió a la banqueta, atravesó el cancel del negocio y provocó severos daños. No se reportaron heridos. En Querétaro, una camioneta terminó sobre un auto que estaba estacionado en un desnivel de la avenida Circunvalación. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor confundió el pedal del freno con el acelerador. Esto provocó que chocara contra la malla ciclónica y luego quedó encima del vehículo. No hubo personas lesionadas. Otra camioneta intentó ganarle el paso al tren y terminó arrastrada a 200 metros en San Juan del río Querétaro. El conductor logró salir luego del impacto. El vehículo se incendió y las llamas alcanzaron varios metros de altura. El operador del tren alertó a los elementos de seguridad. Guardia Nacional resguardó la zona del accidente. En Morila, Michoacán, un toro deambuló por las calles de la colonia Eduardo Ruiz. Estuvo muy cerca de una secundaria de la zona. Policías a bordo de patrulla cercaron las calles donde estaba el animal. Finalmente lograron capturarlo. Vecinos de Pintitas, en el Salto Jalisco, capturaron una serpiente de dos metros de largo. Deambulaba por un camino de terracería. La entregaron a los bomberos. Más tarde, la liberaron en una zona segura. En Actopan, Hidalgo, delincuentes deforestaron 800 magueyes en peligro de extinción. Campesinos afectados aseguran que los criminales entraron a sus terrenos durante la noche y destruyeron los magueyales. Explicaron que esta pérdida equivale a casi una década de trabajo, pues tardan entre ocho y diez años en crecer. Los afectados buscan que las autoridades los apoyen como productores de maguey. Fuimos a la presidencia, al juez conciliador. De ahí nos mandaron a la profepa. Pero yo sé que esto no es delito ecológico. La verdad es una tristeza, ya que uno se vive del campo. Y tienen un producto de ahí como sostener a la familia. Vea esto. Jóvenes bailaron sobre una patrulla de la policía estatal de Veracruz. Ocurrió en el malecón de Coatzacoalcos. Uno de ellos lo hizo en el toldo. Los policías intentaban avanzar. No hubo detenidos. Son los seis en punto. Vamos con el resumen. Asesinan en Guanajuato a la candidata de Morena, la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Le dispararon cuando recorría una calle con su comitiva tras un acto en el primer día de campaña. Había solicitado seguridad. El gobernador, Diego Sinué, dijo que el caso no quedará impune. Vinculan a proceso a Axel, uno de los dos hombres golpeados por pobladores de Taxco Guerrero tras el feminicidio de la niña Camila. Y renunció al cargo el secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez. El alcalde reconoció su labor. Se esperan nevadas por el frente frío 43 al norte del país. En Chihuahua hubo caída de nieve en Janos y de Aguanieve en Nueva Casas Grandes y Casas Grandes. En contraste, también se prevé ambiente caluroso en varios estados. En la Ciudad de México activaron doble alerta por calor en 13 alcaldías. Reporta la Corafor 69 incendios activos en 18 estados del país. En Veracruz, el incendio del Cerro de Xochio cumplió siete días. En el Estado de México siguen activos seis. Afectan a Tenango del Valle, Otumba, Chalco, Amanalco y Villa Guerrero. Investigan en la Ciudad de México la muerte de dos perros en una guardería canina en Xochimilco. Las mascotas habrían muerto presuntamente por un golpe de calor. La familia afectada y dueña de los perros sospecha que los maltrataron. Inicio operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua, para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En Tijuana, Baja California, resguardan a 63 extranjeros que intentaban cruzar la frontera. Y el via crucis migrante llegó a Pijijiapan al cumplir una semana de caminata por Chiapas. Comenzó la campaña de recuperación de coberturas de vacunación. Desde el primero de abril y hasta el 31 de mayo, personal de salud aplicará las vacunas contra la poliomielitis, sarampión, rubiola y paperas. El ejército de Israel se retira del hospital al Shifa en la franja de Gaza y lo deja reducido a escombros. Mientras, un ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco, Siria, aumentó la tensión en Medio Oriente. En más información, cámaras de vigilancia captaron el momento cuando el contorno de una camioneta enviste a cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. Esto ocurrió en Valle de Chalco, Estado de México. Las personas, vea, caen al suelo. El conductor se echa en reversa, vea. Pasa adelante y se echa en reversa para intentar atropellarlos. Pero los motociclistas se ponen de pie. Todos vuelven a subir a las motos y, como ve, escapan. Testigos aseguran que estos motociclistas son ladrones que minutos antes habían efectuado varios robos. Policías de Puebla detuvieron a dos hombres señalados de asaltar una tienda de conveniencia en una plaza comercial de Tecamachalco. Intentaron escapar en una camioneta. Patrullas los persiguieron por varias calles hasta que terminaron chocando. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad. Hacemos una breve pausa. No se vaya al regresar. Familia denuncia una guardería de perros por la muerte de sus dos mascotas. Además, refuerzan seguridad en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para evitar el flujo de migrantes. Y en los deportes, el dominicano Ronel Blanco lanza el primer juego sin hit de la temporada en las grandes ligas. Y encuentran sin vida al exquinero de la NFL, Botanje Davis, en una casa de Florida. Pueden seguir la cobertura en EMAS, Crisis en Medio Oriente, a través de nuestras redes sociales Whatsapp, VIX y enemas.com.mx. Donde estés, estamos. Regresamos. Regresamos. Tristez. Gracias por ver el video 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 Más adelante No podemos hacer Ayer llegaron Y en otros temas Mi compañero La interestación En el video Y en el video Pues iba a ver el video Entonces habrá Y en el video En Facebook Y en el video Y en el video Para reforzar la defensa contra los ataques piratas en Villa de San Francisco Campeche En el video Se construyó se construyó Vamos a ver el video Vamos a ver el video Y en el video Y en el video Terminó Se encarga Se encarga de que no caiga basura Se encarga de que no caiga basura la zona de vías En todos estos trabajos Y en gran parte de la mañana Solamente habrá servicio provisional de camiones RTP Justamente apoyando el servicio Así que a tomarlo en cuenta Si usted tiene que circular por esta zona Volvemos al estudio Muy buenos días ¡Gracias! 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 En bancos de Ciudad de México El dólar se compró el lunes en promedio en 16 pesos con 25 centavos y se vendió en 16 con 96. El euro a la compra se ubicó en promedio en 17 con 62 y se vendió en 18 pesos con 61 centavos. Son las 6 con 30. Vamos con el resumen. Asesinan en Guanajuato a la candidata de Morena, la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Le dispararon cuando recorría una calle con su comitiva tras un acto en el primer día de campaña. Había solicitado seguridad. El gobernador, Diego Sinué, dijo que el caso no quedará impune. Vinculan a proceso a Axel, uno de los dos hombres golpeados por pobladores de Taxco Guerrero tras el feminicidio de la niña Camila. Y renunció al cargo el secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Taxco, Dorote Eugenio Vázquez. El alcalde reconoció su labor. Lo que ya no hizo bien fue este comentario fuera del lugar. Se esperan nevadas por el frente frío 43 al norte del país. En Chihuahua hubo caída de nieve en Janos y de agua nieve en Nueva Casas Grandes y Casas Grandes. En contraste, también se prevé ambiente caluroso en varios estados. En la Ciudad de México activaron doble alerta por calor en 13 alcaldías. Reporta la Corafor 69 incendios activos en 18 estados del país. En Veracruz, el incendio del Cerro de Xochio cumplió siete días. En el Estado de México siguen activos seis. Afectan a Tenango del Valle, Otumba, Chalco, Amanalco y Villa Guerrero. Investigan en la Ciudad de México la muerte de dos perros en una guardería canina en Xochimilco. Las mascotas habrían muerto presuntamente por un golpe de calor. La familia afectada y dueña de los perros sospecha que los maltrataron. Inicio operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua, para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En Tijuana, Baja California, resguardan a 63 extranjeros que intentaban cruzar la frontera. Y el Veracruz, inmigrante, llegó a Pijijiapan al cumplir una semana de caminata por Chiapas. Alegres de llegar aquí. Y ya la llevamos un poquito a poco. Comenzó la campaña de recuperación de coberturas de vacunación. Desde el primero de abril y hasta el 31 de mayo, personal de salud aplicará las vacunas contra la poliomielitis, sarampión, rubiola y paperas. El ejército de Israel se retira del hospital al Shifa, en la franja de Gaza, y lo deja reducido a escombros. Mientras, un ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco, Siria, aumentó la tensión en Medio Oriente. Y que no se te pase. Hoy martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Holograma 1 y 2. El clima, con Raquel Méndez. Raquel. Hola, Santos. Así es. Revisemos lo que tenemos hoy en el pronóstico del tiempo. Pues en el norte siguen bajo los efectos de la novena tormenta invernal de la temporada. También sigue el frente frío, el número 43, por lo que las bajas temperaturas, hasta de 10 grados bajo cero, pudieran registrarse durante el amanecer en partes de Baja California, Sonora y Chihuahua. Efectivamente, va a ser un día nublado, frío y lluvioso. Para ustedes, si se encuentran en Juárez y en Chihuahua, pues las temperaturas, las más altas del día, por ejemplo, en Chihuahua, solo van a llegar a los 17 grados. Los cielos más soleados, pero también han bajado las temperaturas. Para La Paz y para Los Cabos, con 23, Durango totalmente despejado, con 26 grados. Chihuahua, Mexicali y Hermosillo, también con largos periodos de sol. Hoy en Hermosillo la temperatura se va a los 25. Habrá nubociada en Ciudad Victoria. Mientras, en Tampico, hoy habrá periodos de sol y nubes y una temperatura de 33 grados. Totalmente despejado, Saltillo, Monterrey, que hoy también se va a sentir algo de calorcito, 29 grados. El centro del país todavía con algo de viento. Para ustedes, si se encuentran en Tlaxcala. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima se espera hasta los 31 grados y el viento soplando a 22 kilómetros por hora. Toluca con nubosidad parcial, al igual que Guanajuato, Morelia, cálido, con 30 grados. San Luis Potosí con mucha nubosidad. El viento también se espera para Zacatecas, en donde la temperatura hoy va a llegar a los 25 grados. Seco y soleado el occidente del país. Tepic, Guadalajara, Colima, Acapulco. Solo que en Colima sí habrá mucha nubosidad, 36 grados. Guadalajara con 31. Hoy el puerto de Veracruz, muy cálido. Ya será durante la madrugada de mañana, cuando empiece el evento norte y las rachas ventosas estén soplando fuerte. Por hoy habrá hasta los 34 grados. También las temperaturas se presentan muy elevadas. En Villahermosa hasta los 39. En Tapachula van a llegar a los 36. Oaxaca con 35. Cuernavaca no se salva de este calor, pues van a tener 33 grados. Y la península de Yucatán, solo 30% de probabilidad de lluvia. En el Caribe para Cancún, Mérida se va a los 39. Y Tuxa Gutiérrez con 38 grados. Es así como las temperaturas son extremadamente altas, Santos. En el norte del... No, al revés. En el sur de la República Mexicana, Villahermosa 39. Mérida también. Y los contrastes de amaneceres con 10 grados bajo cero en partes de Chihuahua. Porque hay tormentas invernales aún en el país. Pensar que en los próximos días podría romperse récords en algunas temperaturas, ¿verdad? Así es, de temperaturas calurosas. Calurosas. Lo que quieres decir. Sí, efectivamente. Sí, y mayo es el mes más caliente para el país. Vamos a ver cómo nos pinta abril. Y mayo seguramente será muy cálido, rompiendo récords, como bien lo dices. Gracias. Estamos pendientes. Gracias a ti. Excelente, Martes. Gracias. Gracias, Santos. Vamos a temas internacionales. En el conflicto entre Israel y Hamas, reducido a escombros y fuera de servicio, quedó el hospital Al-Shifa, el más importante de Gaza, tras dos semanas de una incursión de las tropas israelíes. El Ejército calificó el operativo como una victoria importante y aseguró que en 15 días eliminó a 200 integrantes de Hamas y arrestó a 500. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, denunció que el ataque dejó 400 muertos. La Defensa Civil de la Franja afirmó que tras las salidas de las tropas israelíes, encontró cadáveres con signos de tortura y otros calcinados. Por su parte, la Homeworld Central Kitchen anunció que interrumpirá operaciones en Gaza tras el ataque israelí que mató a siete de sus empleados. La tensión en Medio Oriente aumentó por el ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. El edificio quedó destruido, 13 personas murieron. Destacan altos mandos, entre ellos el general Mohammad Reza Shaidi, quien actualmente era el responsable de las operaciones en Siria y Líbano de las fuerzas Quds, el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria. Los líderes iraníes aseguraron que habrá una respuesta. En Alemania entró en vigor la ley que legaliza el consumo recreativo de cannabis. Permite que los mayores de 18 años lleven consigo hasta 25 gramos de marihuana en la vía pública. En casa se les autoriza cultivar hasta 50 gramos y tener tres plantas. Los consumidores tendrán que esperar tres meses para comprarla legalmente en los llamados clubes sociales. De acuerdo con la ley podrán cultivarla bajo control estatal y en condiciones estrictas. Oiga, un niño de 12 años murió y otros dos resultaron gravemente heridos durante un tiroteo en el interior de una escuela primaria en Helsinki, Finlandia. Ocurrió cuando uno de los compañeros ingresó armado y abrió fuego en un salón de clases. Además, autoridades indicaron que el arresto del sospechoso se llevó a cabo sin disparos. La escuela tiene al menos 800 alumnos de entre 7 y 15 años. Finalmente, Donald Trump pagó la fianza por 175 millones de dólares para evitar un embargo luego de haber sido condenado en un caso de fraude financiero porque infló sus activos inmobiliarios para obtener préstamos más favorables de los bancos. Trump tenía de plazo hasta el jueves para entregar la fianza antes de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, comenzara a confiscar sus propiedades. También se agrava la violencia en Haití. Hombres armados atacaron el Palacio Nacional de la capital Puerto Príncipe. Varios empleados quedaron atrapados. Los atacantes también incendiaron un vehículo blindado. Cerca de la zona se registraron enfrentamientos entre policías y pandillas que lidera Jimmy Cheriser, alias Baracú. Cinco agentes resultaron heridos. En Estados Unidos detuvieron a 23 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento de Justicia informó que los acusan de tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina en las áreas de Houston y Galveston, Texas. Esto de diciembre de 2018 hasta abril de 2022. Los deportes, Juan Anselmo. Listo, vámonos. Vámonos con información en el mundo de los deportes. Y nos vamos a arrancar precisamente con información de la CONCACAF. Este día arrancan ya los cuartos de final de este torneo de CONCACAF. En Nueva Inglaterra, el New England Revolution de la MLS va a recibir este martes a las Águilas de la América. Hicieron ya el viaje desde el fin de semana. Este es el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Los jugadores Alejandro Sendejas y Álvaro Fidalgo están disponibles. Hay jugadores que no van a poder jugar, pero la mayoría, el equipo americanista, dispone de ellos. Hay que recordar que en esta serie el gol de visitante es factor de desempate. Los otros partidos, los otros partidos para hoy a las 5 de la tarde, el Columbus Crew va a enfrentar al equipo de Tigres con cuadro completo. El cuadro de Tigres también juega de visitante. Y ya decíamos, Nueva Inglaterra es el local frente a la América. Pidió cambiar su localía después de que tuviera rentado la próxima semana para otro evento el equipo de la MLS, el estadio. Y por lo tanto pidió a la CONCACAF cambiar la localía. Y por eso la América hoy es visitante, local la próxima semana. Así que estos son los partidos de la CONCACAF para este día. Mientras tanto, el equipo de Tigres Femenil dio a conocer su parte médico sobre la jugadora Nayeli Rangel, señalando que sufrió una fractura del complejo órbito malar, por lo que se verá intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Fue un golpe terrible. Fallaron los protocolos de seguridad dentro del estadio. Se tardaron en ir por ella. Sin embargo, el golpe había sido tremenda. El dolor era intenso. Tendrá que ser operada y tardará algunas semanas, algunos meses en estar de vuelta. Lo bueno es que su condición es estable. Un abrazo para ella. Vámonos a la Liga de España. La jornada número 30 concluyó. El Atlético de Madrid se ubicó ya en la cuarta posición. Rompió una racha de dos derrotas en forma consecutiva, venciendo al equipo del Villarreal dos tantos contra uno. Witzel, del Atlético de Madrid, va a hacer el primer gol. Zorlotti va a empatar al 50 y Saúl Ñiguez para el Atlético al 57. Hoy lo que está buscando el equipo del Atlético de Madrid es desde luego meterse en zona de Champions. Ya está muy lejos de cualquier posibilidad de pegarle o de alcanzar al equipo del Real Madrid. Mientras tanto, en la Liga de Italia, el Salernitana tiene pie y medio en la segunda división. Sí, dentro de la jornada 30, cayeron 3 por 0 frente al Boloña. Guillermo Ochoa, el arquero mexicano, no fue convocado para este partido. Ahí está Orsolini haciendo el primer gol. Luego Alexis Salemeckers para el equipo de Boloña al 44. Y va a cerrar Lincoln Guiannis para Boloña al minuto 93. El equipo de Boloña se ubicó en la cuarta posición del torneo con 57 unidades. Y el Salernitana está prácticamente en segunda división. Y Memo Ochoa estará en breve anunciando a qué equipo va a cambiar para la próxima campaña. Mientras tanto, en la misma Liga, el Inter de Milán venció dos goles por cero al Empoli en el estadio Giuseppe Meazza. Así que con goles de Di Marco al minuto 5 y Alexis Sánchez al 81. El Inter tiene una ventaja de 14 puntos sobre el Milán, su escolta inmediato. Y prácticamente va a ser campeón allá en el calcio en Italia. El Inter, que está muy fuerte, cayó en Champions, pero este va a ser el campeón allá en Italia. Y cerramos con el previo de lo que va a ser la Premier en esta mitad de semana. Gana Liverpool, Arsenal y el City siguen su lucha por hacerse con la Premier League en una jornada 31 que se va a disputar entre semana. Y en la que los Reds van a recibir al Sheffield United y los Gunners se van a medir al luto en esta actividad allá en Inglaterra. Con estos tres equipos que están buscando ganar la Premier. Lo que tenemos en Deportes, Anselmo. Que te vaya muy bien. Excelente, Marta. Un saludo. Gracias. Y más información del estado del tiempo. La Conagua informó que el paso del frente frío 43 por el norte de nuestro país provocará nevadas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. También prevé ambiente caluroso en varios estados. Se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 35 a 40 grados en Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Y de 30 a 35 grados en Coahuila, Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Ciudad de México. Por estas condiciones en la Ciudad de México activaron de nuevo doble alerta por calor. Naranja en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Veroceno Carranza. Hoy se esperan temperaturas de 31 a 33 grados de la 1 a las 5 de la tarde. Y amarilla en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Preven también temperaturas de 28 a 30 grados entre la 1 y las 5 de la tarde. Tome precauciones. Por cierto, expertos en climatología consideran que las altas temperaturas se resienten más en la zona norte de la Ciudad de México por la presencia de fábricas. La influencia de la zona industrial del Estado de México favorece el aumento del termómetro en alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Gustavo Madero con hasta 32 grados. Y no se descarta que pronto se presenten números como el límite histórico de hace 10 años con 34 grados a la sombra. Los mayores de edad recuerdan el clima en su juventud. No lo había experimentado a través de mis años, un calor tan extremo como este. Acá en el norte se siente muy fuerte el calor, la verdad es que está muy bochornoso, es que no calienta, quema. En contraste, el Frente Frío 43 ingresó a Chihuahua. Protección Civil reportó nevadas en el tramo carretero de Janos a Agua Prieta, Sonora. Además de caída de agua nieve, enovo casas grandes y casas grandes. Y lluvia en Bocoina, San Juanito y Cril, en la Sierra Traumara. Autoridades esperan fuertes vientos y lluvias en gran parte del estado. Los incendios forestales en nuestro país se han reducido en las últimas horas. La Comisión Nacional Forestal reportó que hay 69 incendios en 18 estados. Afectan 11,882 hectáreas. 12 están en áreas naturales protegidas. 2,807 brigadistas combaten las llamas. 39 incendios liquidados. El estado más afectado es Oaxaca, con 5,677 hectáreas. Le sigue Veracruz, con 1,675. Chiapas, con 1,349. Y Michoacán, con 1,233. En Acultzingo, Veracruz, el incendio del Cerro del Xochio ya cumplió siete días. El calor y el viento provocaron que se intensificara y extendiera hacia Maltrata, donde hay mucho material flamable como hojarascas y pastizales. El gobierno federal desplegó a 250 brigadistas de varias dependencias para sofocar las llamas. Aseguran que ya pagaron el 80%. En el Estado de México siguen activos seis incendios forestales. Afectan Ocuilán, Tenango del Valle, Otumba, Chalco, Amanalco y Villa Guerrero. El gobierno del estado puso a disposición el teléfono rojo 800-590-1700 para reportar los incendios forestales. Por cierto, habitantes de Otumba se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir agua y suministros para combatir el incendio forestal, que ya tiene cinco días activo. Quemaron llantas y cajas que llenaron de humo los accesos a las oficinas. En Guanajuato lograron controlar el incendio en la Sierra de Santa Rosa. Inició el domingo pasado en la comunidad de San Bartolo y se extendió más de 30 comunidades. Autoridades estiman que consumió más de 500 hectáreas de la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda Guarajuatense. El intenso calor y el viento dificultaron el control del fuego. También en Guanajuato, tras dos años de sequía extrema, la presa El Palote en León se secó completamente. Pobladores no la veían vacía desde 1992 cuando también se secó. Incluso es posible observar los restos de la ex hacienda El Palote construida en el siglo XVIII. Ahora que la presa se encuentra en esta condición, 160 colonias de León reciben agua por tandeo cada tercer día. Autoridades señalan que se secó porque el estado tiene más de dos años con sequía extrema. Una fuerte marejada provocó el hundimiento de una embarcación con 13 turistas en la zona recifal de Cancuncito, Veracruz. Los pasajeros traían puesto el chaleco salvavidas. Personas de otras embarcaciones los auxiliaron. Paramédicos atendieron a los afectados, entre ellos dos menores. En otros temas sigue la preocupación de Acapulco a más de cinco meses del impacto del huracán Otis. Turistas que llegaron durante las vacaciones de Semana Santa destacan la recuperación de la venta ecológica Sinfonía del Mar. Aunque cuenta con la playa Angosta, el mayor atractivo de este corredor, de más de 33 kilómetros, el paisaje que ofrece a los visitantes. Estas vistas son hermosas, preciosas. Hay que disfrutarlos tranquilos, hay que disfrutarlos todo lo que se pueda apreciar. Hermoso, muy hermoso todo. Vale la pena venir. Venimos de Morelia. Así es. Regresamos con mi compañero Guillermo Segura, quien da seguimiento a la afectación al servicio del metro por un accidente vial. Hay servicio emergente, Guillermo. Es correcto, Santos. Continuamos en este fuerte accidente que provocó, como bien lo mencionas, afectación a miles de usuarios de la línea 5 del metro y también a cientos de automovilistas que circulan por el circuito interior Río Consulado. Estuvo viniendo de la raza con dirección al aeropuerto. Circulaba por los carriles centrales este camión que prácticamente destruyó parte de la estructura metálica del metro. También parte de su carga cayó a las vías y por esta razón, bueno, pues se ha informado que hay servicio emergente. Y bueno, pues este se puede localizar. Son camiones RTP que se encuentran justamente en la calle de Talleres. Es un servicio provisional justamente de la estación Consulado a Pantitlán. Así que a tomarlo en cuenta, si usted tiene que circular por esta zona, también como alternativa está la línea 1 y la línea 4 del metro, así como, bueno, pues el servicio del metrobús en la línea 9. Así que a extremar precauciones, si usted es usuario de la línea 5 del metro, no hay servicio por el momento justamente en estas estaciones por este fuerte accidente. Nosotros continuamos muy pendientes. Santos. Bien, Guillermo, estaremos al pendiente. Gracias. Buenos días. Gracias, Guillermo. En Guerrero vincularon a proceso a Axel, uno de los dos hombres golpeados por pobladores de Taxco y quien estaba en calidad de detenido junto a un menor en el Hospital General de Iguala por el delito de feminicidio en agravio de la niña Camila. Le dictaron prisión preventiva, por lo que está internado en el Centro de Redactación Social de Iguala. El menor está en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo. El 5 de abril se determinará su situación jurídica. Luego de las declaraciones que hizo al asegurar que el descuido de la mamá de Camila por no vigilarla ocasionó que privaran a la menor de la libertad y después la asesinaran, renunció Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Taxco Guerrero. Aunque el alcalde Mario Figueroa había solicitado su renuncia, reconoció la labor del exfuncionario. Ni a los niños ni a las niñas se les toca. Yo entiendo que nuestro secretario de Seguridad Pública prácticamente hizo todo porque se detuvo a la persona, al taxista. Lo pusimos a disposición del Ministerio Público. Lo que ya no hizo bien fue este comentario fuera del lugar. Organizaciones no gubernamentales se sumaron a la petición para destituir a la secretaria de Seguridad de Campeche, Marcela Muñoz, y los altos mandos de la policía tras el operativo fallido en el penal de San Francisco Coven. Entregaron en la Oficialía de Partes un documento con 12 puntos que en caso de no ser aprobado llevarán a instancias federales. En medio de todo esto se cumplieron 17 días de la protesta que mantienen los policías del Estado. Pero si no hacen a favor del pueblo, de la ciudadanía, podemos llegar a un amparo, ¿sí? Para que eso se ejerza de manera federal, ¿sí? Y ahora sí que el juez de lo federal les instruya para que hagan valer esos derechos que están solicitando para la ciudadanía. En Guanajuato asesinaron a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan cuando la candidata y su comitiva caminaban tras un acto en el primer día de campaña. Al menos dos hombres en motocicleta les dispararon. Otras tres personas resultaron lesionadas. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías implementaron un operativo de seguridad. El comité estatal de Morena confirmó el homicidio de Gisela Gaitán y la candidata a la gubernatura, Alma Alcaraz, decidió suspender actividades. A esta decisión se sumaron las candidatas a la gubernatura Livia García de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por PAMPRI PRD, y la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, quienes cancelaron sus agendas. O hace unos minutos, realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un Estado fallido. Horas antes, Gisela Gaitán adelantó que había solicitado seguridad para que se pudieran aplicar los protocolos correspondientes en su campaña. Había presentado su estrategia de seguridad en la comunidad de San Miguel Octopan. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro, que vamos a tener protocolos de seguridad mismos, que ya está viendo el jurídico del partido en el Estado, con el IME y con el IME. Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, reaccionó en redes sociales. Se escribió, no quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebatado la vida a la candidata Berta Gisela Gaitán en Celaya. Mi más sentido pésame a los suyos, con toda firmeza, condeno este acto. Y todo mi compromiso para que el Estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de gobierno en los procesos electorales y así quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria. He instruido a los secretarios Jesús Oviedo y Alvar Cabeza de Vaca atender de manera inmediata y exijo a la Fiscalía de Guanajuato presentar ante la justicia a los responsables. Antes de despedirnos, le muestro estas impactantes imágenes. Son de una avalancha registrada en la estación de esquí en Samarnath, en los Alpes suizos. Ocurrió la tarde de ayer y dejó al menos tres personas muertas y una herida. Autoridades localizaron los cuerpos de las víctimas. Identificaron a uno de ellos como un adolescente estadounidense de 15 años. Este invierno, 14 personas han muerto a causa de los saludes en Suiza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí, había cuatro personas! ¡¿Había cuatro personas en él? ¡Oh, no! ¡Está en el lado también! ¡¿Está en el lado de la grie? ¡No! Pues bien, es aquí este espacio informativo en nombre de Carlos Soltado y de las Gracias. Soy Santos Vendragón. Dani, ¿qué gusto? No, no, el gusto, créeme, que es mío, es nuestro. Sé que estuviste desde ayer, yo no, pero me encanta verte aquí. Pero merecidos unos días. Verte sano. Sobre todo que no tengo que brincar para saludar a Carlos Soltado. Así es.